El pasado 5 de octubre se cumplieron 20 años de la creación del programa Pueblos Mágicos, considerado uno de los proyectos más importantes para demostrar a nivel mundial la amplia riqueza de México expresada en sabores, colores, tradiciones, historia, artesanías, riquezas y naturaleza en aquellos destinos del país, los cuales son protagonistas en la reactivación y recuperación económica, así como el escenario para viajar después de un largo confinamiento. Así lo dio a conocer el presidente nacional de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Eduardo Paniagua Morales. Este proyecto que es importante para mostrarle al mundo todo lo que México tiene en cuestión de materia turística, en cuestión de costumbres, en cuestión de gastronomía, en cuestión de turismo de naturaleza. México, potencia mundial en turismo gastronómico y de naturaleza, hoy está listo para recibir a los turistas. Actualmente existen 132 pueblos mágicos y sin duda son los favoritos por los visitantes, debido a que se ubican máximo a 200 kilómetros de algún destino turístico. Son lugares que están rodeados de naturaleza, con espacios y actividades al aire libre, lo que representa alternativas de viaje. Por ello, ahora el reto inmediato es consolidar junto con las 132 localidades un nuevo paradigma de la actividad, una herramienta de reconciliación social. Próximamente, tomar este día como el Día Nacional de los Pueblos Mágicos, que sin duda será un evento cada año para poder demostrar que este proyecto de la Secretaría de Turismo y de varios organismos, entre ellos AMAM Nacional, es un proyecto de alto impacto, de alta posibilidad económica y por lo tanto que nos va a generar dividendos a toda la cadena de valor. Así que, enhorabuena a todos los pueblos mágicos de México, a los 132, de los cuales, como tú sabes, yo ya visité 101 y estoy sumamente grato, emocionado y contento de todas las nuevas experiencias que estamos encontrando. De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo y Visit México, los pueblos mágicos que son considerados los preferidos por los turistas nacionales y extranjeros son Santiago de Bernal en Querétaro, San Cristóbal de las Casas en Chiapas, Huascado, Campo, Hidalgo, Isamal, Yucatán y Bacalar en Quintana Roo. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision Silvia Fernández.